¿Ya descargaste la aplicación de Ola 13? Si aún no la has descargado, ¿qué esperas? En ella podrás encontrar y disfrutar toda la programación de Ola 13. Así como en la sección de Agenda Metropolitana tendrás a la mano teléfonos y direcciones siempre que lo necesites. Suzuki ya forma parte de Agenda Metropolitana. Vamos a la información. Sean bienvenidos a Suzuki, quienes están ubicados en Avenida Agustín León número 505 de Uriangato. Aquí podrás encontrar una extensa variedad en motocicletas. Y si los visitas, te explicará el personal detalladamente acerca de cada una de las motocicletas que puedes encontrar aquí o de la que vienes a buscar. Hoy hablaremos de la Scooter Let's. Acompáñame a conocerla. Bueno, platíquenme un poquito acerca de las características de esta motocicleta. La marca es Suzuki. El modelo se conoce como Let's. Es un scooter. Esta marca le ofrece a usted dos años de garantía en el motor. Es una cilindrada 113 centímetros cúbicos. Viene con su parador lateral. Tiene una chapa de seguridad. La unidad tiene un peso inferior a los de la competencia, con lo cual usted va a ahorrar en el consumo de la gasolina. Viene en el color negro brilloso, azul marino brilloso y un color anaranjado que no es común en las motocicletas. Es un diseño totalmente evolucionado por lo que vemos, ¿no? Como bien nos menciona, son colores que no son muy fácil de encontrar. Sobre todo el color anaranjado es muy vistoso. Cuéntame un poquito más acerca de esta moto. ¿Es ligera? Porque hay ocasiones en las que nos vamos a lo mejor, pues sí, por el diseño y demás, pero son muy pesadas. No, es todo lo contrario del modelo. Es más ligero que las otras marcas. Y también en relacionado a la garantía que tiene. Y a otra característica que también tiene la moto. Hay motocicletas que el faro lo tiene en el cuerpo de la motocicleta. Lo cual en la noche, si usted quiere usar algo, tiene que mover toda la moto, toda la unidad. Y esta cuenta con el faro en el manubrio que le va a facilitar alumbrar lo que usted guste. Y también si usted en su momento nos visita, al saber el precio que tiene, es más accesible que cualquiera de las otras marcas. Eso es muy importante mencionarlo también. Y sobre todo veo esta área también muy práctica donde nosotros colocamos los pies para la persona que nos acompaña. En esta ocasión, bueno, la podemos guardar de una manera muy práctica. Sí, lo tiene retráctil. La otra opción que también tiene es que en la misma chapa de encendido, ahí puede usted abrir la cajuela que va abajo del asiento y cuenta con una chapa de seguridad. Lo cual evita que le puedan meter una llave para tratar de destrabarla y llevársela. Sí, que eso también es importante como bien lo mencionas. Sobre todo que ya viene más evolucionada, más moderna. Y la cajuela tiene un tamaño muy bueno. Está dentro de los estándares en ese sentido. Ni más chica ni más grande. Pero sobre todo su precio y su peso más ligero y su garantía. Ok, sí. ¿Y la garantía de cuánto tiempo es? Sería de dos años. Y bueno, mencionar solamente también que el motor es de lo más nuevo que podemos encontrar. Sí, es 113 centímetros cúbicos. Invitarlos a que la conozcan físicamente. El venir y conocerla o subirse a ella no tiene ningún compromiso para ustedes. Esta es la Scuderlet de venta en Suzuki. Ahora vamos a conocer un modelo más. Esta es la moto de trabajo AX100. Conozcamos sus características. Cuéntame un poquito de las características de esta motocicleta. Yo considero que la marca tiene un modelaje muy amplio. Y considero que este modelo es una buena opción para alguna persona que quiera algo accesible, de calidad, con garantía. Pero un costo de compra muy accesible. Esta motocicleta ya tiene muchos años en el mercado. Las personas que la han tenido, la han usado, la han recomendado. Se conoce como AX100. Parece mentira, pero esta motocicleta todavía tiene un sistema de trabajo que es de dos tiempos. Que ya no es muy común en este tiempo. La única cosa es que esta motocicleta, la persona que la usa, no tiene que revolver la gasolina con el aceite, como se decía en otras marcas anteriormente. Si no tiene una bomba que lo revuelve para que no tenga usted el problema de que no quiere encender o que eche mucho humo. Entonces es un costo muy bajo para transportarse de un lugar a otro. O también si usted le requiere para repartir algún producto o cosa por el estilo, para un negocio que vaya a iniciar, es una unidad muy recomendable. Así es, como bien lo mencionaba. Este tipo yo creo que siempre lo hemos visto más útil aquí en el municipio o en los municipios justamente para la repartición de comida, de ciertas cosas. Sobre todo esta parte también, pues economizamos demasiado en gasolina con este modelo. Así es, y sobre todo el costo de los servicios de mantenimiento. Como el motor es muy sencillo, es una cosa mínima. Lo que usted, la persona que lo use, gastaría en el mantenimiento de la motocicleta. Y no causa ningún problema por la calidad que tiene la marca. Sabemos también que en ocasiones las refacciones son un poco caras. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este modelo? No, nada que ver, o sea, la motocicleta le puedo decir que con el uso a la larga nada más ocupa dos cosas que en su momento son de desgaste natural, lo cual siempre se tiene en la mano. Pero nada que ver en un sistema, una situación que sea conflictivo el mantenimiento o el consumo de tener que estar adquiriendo nuevas piezas para la motocicleta es bastante resistente en general. Eso es importantísimo. Entonces, si usted está buscando una justamente para su negocio, esta es la mejor opción. Y sobre todo también porque tiene mucho espacio y puede amarrar, bueno, pues ya sean los tubos de tela, como hemos visto, o bueno, adecuarla a la manera que el negocio lo requiera. ¿Qué pasa con la garantía? Igualmente cuenta con dos años de garantía que otras marcas no le pueden ofrecer. Eso quiere decir que la marca está muy segura de la calidad de lo que producen sus motores. Más seguridad para el cliente final. Sobre todo que los queremos invitar a que la conozcan y vean los demás modelos con los cuales cuenta la marca para ver qué opción le puede servir dependiendo de los gustos o necesidades de cada persona. Y también puede ser cuánto quieran invertir. Hay opciones, hay detalles que cuenta cada modelo de la motocicleta. Hoy te he presentado dos modelos que están disponibles y a la venta en Suzuki. Te recuerdo la ubicación. Ellos están esperándote en Avenida Agustín León, número 505 de Uriangato. Esto y más de Suzuki lo podrás encontrar en la aplicación de Hola 13 y en la sección de Agenda Metropolitana. Si aún no lo has descargado, ¿qué esperas para descargarla?